El mundo del juego es maravilloso, gigantesco y variado. Una versión satírica inmensa del moderno sur de California. Con mar y montaña, tiendas de lujo y centros comerciales, decadencia urbana y naturaleza intacta, clayas y zonas aisladas, lo sublime y lo ridículo, la codicia y la hipocresía. Por primera vez, el juego no cuenta con un solo aspirante a héroe, sino con tres. Michael, exitoso asaltante de bancos en el pasado y ahora padre de familia con algo menos de éxito. Franklin, un ambicioso estafador de la calle convencido de estar rodeado de imbéciles. Y luego está Trevor. Cuanto menos digamos de él, mejor. Gracias a los tres protagonistas, se transforma tanto la narración en una historia entrelazada, como la estructura de las misiones individuales. Los jugadores pueden pasar de un punto de vista a otro, y de un instante vertiginoso a otro. De este modo, las misiones adquieren un nuevo calibre de diversidad e intensidad. Cuando no se está en una misión, el uso de tres protagonistas permite añadir un toque de guayurismo, ya que puedes averiguar en cualquier momento en que han estado metidos tus nuevos amigos. Además de ser enorme, el mundo está lleno de un montón de cosas que ver y hacer. Es posible personalizar coches, pilotear aviones, comprar ropa, hacer deporte, perseguir el Nirvana, nadar en el mar, avistar animales, cazar y ser cazado, ver y conocer gente rara, cobrar recompensas, y más. También se hizo mucho hincapié en la mecánica del juego, para que todos sus aspectos sean tan divertidos y fluidos como antes. Todo resulta divertido e interactivo, ya sea manejar, disparar, jugar tenis o andar en bici. Sin embargo, además de todo este entretenimiento, los personajes también tienen que encargarse de sus negocios. A pesar de sus pretensiones, estos tres hombres son criminales peligrosos. Para sobrevivir, tienen que llevar a cabo una serie de asaltos cada vez más audazos. El jugador los planea y luego decide cómo y con quién ejecutarlos. Después de repartir el botín, hay que decidir en qué te gastas el dinero. Desde inversiones sensatas como tatuajes y coches de carreras. A proyectos arriesgados como acciones y propiedades en Los Santos. Y también está Grand Theft Auto Online. Te mostraremos en breve. Gracias. 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 Gracias.